Jardín secreto. Permíteme describirte un jardín secreto lleno de encanto y misterio. En lo profundo de un bosque antiguo, oculto entre altos árboles y enredaderas, existe un lugar mágico que sólo unos pocos afortunados han descubierto. Este jardín secreto florece y brilla por las noches, como si estuviera impregnado de luz de las estrellas. Flores encantadoras. Las flores aquí son únicas y exquisitas. Puedes encontrar rosas de medianoche, cuyos pétalos son de un profundo color púrpura y desprenden un aroma embriagador cuando la luna está en su punto más alto. Las campanillas de plata crecen en los rincones más sombríos del jardín. Sus campanillas tintinean suavemente con la brisa nocturna, como si estuvieran susurrando secretos al viento. Luciérnagas danzantes. Cuando el sol se oculta y la oscuridad envuelve el jardín, las luciérnagas emergen de sus escondites. Sus cuerpos brillan como pequeñas estrellas, y su danza es hipnotizante. Parece que están tejiendo hilos de luz en el aire, creando constelaciones efímeras. Fuente de agua mística. En el centro del jardín, hay una fuente de agua antigua y desgastada. El agua fluye suavemente desde una escultura de una ninfa de mármol. La ninfa parece estar atrapada en un eterno susurro, como si tuviera secretos que contar. La fuente está rodeada de musgo y helechos, y las luciérnagas a menudo se posan en sus bordes, creando destellos de luz sobre el agua. Banco de piedra silencioso. Cerca de la fuente, hay un banco de piedra cubierto de líquenes. Es el lugar perfecto para sentarse y reflexionar. Aquí, puedes escuchar el susurro de las hojas y el murmullo del agua mientras las luciérnagas te rodean. Guardianes del jardín. Se dice que hay espíritus protectores que velan por este jardín. A veces, puedes sentir su presencia cuando el viento susurra a través de las ramas y las flores parecen inclinarse en reverencia. Este jardín secreto es un lugar donde el tiempo se detiene y los sueños se entrelazan con la realidad. Solo aquellos que siguen la luz de las luciérnagas pueden encontrarlo y experimentar su magia.